Bienvenidos al Rincón del Cubitero. Hoy os traigo, como veis, una cosa un tanto peculiar. Y es que mi amigo Roberto me ha mandado un paquete sin yo enterarme, o sea, me he enterado cuando ya me ha llegado el paquete y he sospechado por ciertos comentarios que venía de él y luego ya me ha mandado una carta explicatoria del porqué de este paquete. Así que he decidido hacerlo en vídeo y a ver qué tal sale y lo comparto con todos vosotros. Me ha dicho que primero sería, uy, que se ve aquí datos personales, sería conveniente el tema de la carta porque explica el motivo. Así que lo voy a abrir por aquí por el lado, espero no cargarme nada y vamos a ver qué es lo que es. Si es muy personal, pues haré un corte y seguiré con el unboxing, ¿vale? Bueno, aquí no sé si esto se puede... Luego le preguntaré, pero si no se puede ver, aquí estaréis viendo alguna cosa tapando la foto. Pero bueno, estos son cubos que se los he recomendado yo tanto a él que se los comprara como para que se los regalaran a él. Y bueno, pues aquí vemos al chaval, al chiquitín, a Roberto y a su señora, a la jefa, como llama él. Así que nada, voy a leer a ver qué pone. Bueno, saco... Bueno, si es igual, ya se habrá visto. Así que nada, muchas gracias por echar una mano a Papá Noel. Papá Noel, ¿no? Sí, vale. Pensé que era un acento. Y a los Reyes Magos estas Navidades. María, Durán y yo también hemos querido que tengas un realito de nuestra parte, aunque llegue con algo de retraso. Esperamos que te guste y que sigas siendo bueno. Un abrazo. Bueno, pues... Uy, que le doy la vuelta. Pues nada, muchas gracias y no tenéis por qué. Creo que no he hecho nada para que tengáis que tener este detalle, pero bueno, voy a proceder con el unboxing de este detallito. Así que esto lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a proceder a ver qué han traído estos Reyes con retraso desde, creo que, la tienda de ZQ. Bueno, a ver que en el paquete se veían datos. Voy a mirar fuera de cámara. Bueno, lo tengo que abrir así porque vienen datos personales. Así que aprovecharé que no se vean. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. No tengo ni idea. Hay alguna cosa, ciertos comentarios sospechosos, pero no tengo nada en claro. Vamos a quitar esto. Y a ver qué viene por aquí. Vale. Pues esto... Uy, que aquí se ven datos también. Bueno, pues tenemos aquí una casita de Dayan que lo estuvimos comentando él y yo. Porque los tubos de estos tipos de planetas de Dayan, pues yo le dije que no me hacía mucha gracia, que en todo caso el de la casita era el más gracioso, porque no tenía que ver con la serie de planetas y así se podía hacer aparte. Esta cajita va muy bien, es muy pequeñita. Está perfecta. Pues vamos a ver qué tal gira esto. Bueno, pues básicamente, para quien no lo sepa, es como una especie de 3x3 en el que hay... Bueno, los planetas tienen varios centros con formas diferentes y lo que hacen es que transforman ciertos lados del cubo en otra geometría. En este caso, la casita, pues solo tiene uno, por eso me hacía gracia, porque era bueno, tienes aquí el concepto y así lo pruebas y a ver qué tal. Y es básicamente que aquí, en lugar de tener un centro cuadrado, tenemos este triángulo para que este lado del cuadrado, o bueno, para hacer que solo tenga tres lados, es decir, tenemos este, este y este por aquí, que estaría aparte. Y es básicamente, pues, si lo alineas para que coincida el corte, ya puedes hacer distintos cortes y puedes empezar a mezclarlo, pues ya aquí con otro tipo de giros. No sé si deshacerlo... Bueno, no sé si me lo estoy cargando ya, o no. No, está aquí. No sé si deshacerlo porque no tengo muy bien mucha idea de cómo se hará, aunque supongo que haciendo esta cara al principio, luego estas son normales, así que en principio creo que se puede hacer. Así que nada, lo vamos... Uy, ya le voy a mezclar como no se debe, pero bueno, esto por aquí, esto creo que por aquí también me dejaría. ¿Veis? Más o menos se puede. Y ahora para poder mezclar esta, pues lo dejamos así alineado, que sería dejando el giro aquí de como de 45 grados. Y supongo que ya habrá que empezar a mezclar por aquí, por ejemplo. ¿Veis? Ya empezamos a mezclar otras piezas. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Este no. Esto por aquí estaría alineado. A ver, ¿qué nos bloquea por aquí? Bueno, nos bloquea que simplemente estoy intentando girar por una arista porque soy mongolo, básicamente. Vamos a poner esto por aquí. ¿Veis? Esto lo vamos deshaciendo así. Vamos mezclando de este lado, pues lo vamos mezclando con el otro. Y eso, es básicamente una cara. En lugar de tener cuatro lados, pues tenemos tres. Esto lo que nos limita, pues eso, ciertos movimientos. Es decir, tenemos que estar girando todo el rato la cara de abajo si queremos hacer algún giro de R o, bueno, si sucese esta la capa superior. ¿Vale? A ver. Esta. Y más o menos, bueno, por aquí está todavía bastante poco mezclado. Vamos a ver si más o menos así. No sé. Creo que más o menos. Ya está porque no me voy a enrollar. Bueno, este vídeo ha sido cortito. Porque, bueno, ya está. No quiero mezclar el unboxing con otra cosa. Tengo más otros vídeos preparados. Así que, bueno, pues ya iré subiendo aparte de este. Pero, bueno, para que tengáis. Yo creo que esto se merecía un vídeo aparte, ya que tiene un detalle conmigo. Y, nada, que espero que os haya gustado este mini unboxing pequeñito. Y, nada, que si os ha gustado, dale like. Si tenéis cualquier comentario, pues en la caja de comentarios siempre que sea del respeto. Y que nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea pronto. Y, bueno, que otra vez muchísimas gracias a la familia... Bueno, no sé cómo catalogarla. La familia de Durán, vamos a llamarlo así. Y, nada, que eso, que no tenéis por qué. No he hecho nada para merecer el regalo ese. O sea, que no venía a cuento. Pero, bueno, que muchísimas gracias. Que nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!